La Liga 1,2,3 Mie 0606 22.30 H Numancianum, Real Zaragoza Zar, Amistosos Mie 0606 15 2.00 H Nigerianic, R. Checa RCH, Mie 0606 19 2.00 H Bielorrusia BLR, Hungría UN, Mie 0606 19 2.00 H Noruega NOR, Panamapan, Mie 0606 22.45 H Bélgica BEL, Egipto EGI, Liga Endesa AC B Mie 0606 21 2.00 H BASCONIA BAS, BARCELONA BAR.